Multimedios Noticias General Cepeda, Ramos, Arispe, Parras de la Fuente, Castaños, Cuatro Ciénegas, San Pedro, Francisco y Madero, Matamoros y Torreón. El gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís también participó. Anteriormente era cuatrimoto, conforme vamos cambiando la edad o subiendo la edad, cambia carrito ya no es el mismo aguante. La verdad es que cruzar en cuatrimoto o en motocross de dos ruedas sí es tener mucha condición. En carrito no, en carrito es más tranquilo. Digo, es algo que disfruto mucho porque además tienes que ir muy al pendiente, no te puedes distraer un solo segundo. El alcalde Manolo Jiménez Salinas se colocó un casco y también partió con el contingente. En medio de un ambiente festivo, los competidores de diferentes puntos de la República e incluso de América se fueron preparando con lo necesario. Para participar en una carrera de este tipo, los corredores coinciden en que se necesita cabeza fría, concentración y aguante. Invitamos a toda la gente que se suma a estar con nosotros ahora en la Covilamil. ¿Y qué te parece la ruta? ¿Está difícil? ¿Está pesada? No, no, está sensacional. Es muy divertido. Sí. Rodrigo Gastelum desde Monterrey viene a visitarnos. Vente, Rodrigo, vente, Rodrigo. Gracias. También corredor. Sí, así es, de nuestra categoría, pero aquí venimos acompañando aquí a la raza. Entre las medidas de seguridad se emplearon tres helicópteros, uno de ellos con lo indispensable para funcionar como ambulancia. Ahorita ya arrancaron con dos cuatrimotos y pues bueno, ahorita estamos esperando que arranquen seis carros más de CFMoto. Ya todo listo. ¿Llamas CFMoto? Sí, así es. Venimos representando a la marca CFMotos de México. Venimos a traer nuestra tercera carrera aquí en la Covilamil. La verdad que es una carrera muy interesante. Y bueno, venimos a probar los vehículos stock desde Agencia. Con imágenes Alberto Mendoza y Eduardo Santos. Saludos, teledario. CFMoto. CFMoto presente. Multimedios Noticias.